Música Te voy a decepcionar No, bueno, está bien Que esté en Youtube no quiere decir que no llegue No, la película fue En realidad yo de lo que me entero A partir de ciertas experiencias previas Que es mi gusto por las expediciones Es que Alguien me cuenta en algún momento Creo que unos amigos, en algún momento yo no me acuerdo Como fue, de esta expedición sueca Que tenía la particularidad de que además Habían firmado una película Porque expediciones había habido muchas Entonces no había En sí mismo ninguna singularidad Pero cuando me dicen que además habían firmado una película Y que esa película, digamos los restos De esa película, de alguna manera Nunca se sabrá muy bien la historia De lo que se perdió De lo que se recompaginó Con el correo del tiempo y demás Yo dije, bueno, ahí hay algo totalmente singular Esta gente vino a filmar una película Además A diferencia de todas las expediciones anteriores Que habían fotografiado Pero no que habían filmado una película Entonces dije, bueno Si esa película, de la cual me hice inmediatamente Porque es una película de fácil acceso Por decirlo de alguna manera Existe y de alguna manera se puede usar Y ya propicia la idea De poder volver al lugar de los hechos Y ver si uno puede recomponer Imaginariamente Porque uno nunca puede recomponer exactamente El camino, los territorios, los sitios Los lugares, las personas Creo que en esa especie Como de tensión Digamos, entre ese pasado Y ese presente Podría haber una película Y después di con los diarios Con los diarios Que están narrados en la película Están narrados en sueco Que son unos diarios Que hubo que recomponer Porque están narrados Están escritos En sueco antiguo Y además son manuscritos Con lo cual hay miles de cosas Que no se entienden Que están escritas en los bordes Que los bordes están rotos Y entonces hay que tratar De recomponer A veces hay que inventar Lo que podría eventualmente Haber dicho este personaje Que además Al cual se añadían Los diarios del cameraman Y un programa de radio Que el guía de la expedición Hace 50 años más tarde Recordando la expedición Entonces yo dije En algún momento dije Tienen que estar Los tres diarios Digamos en la película Y era una especie De volón que infernal No había manera De congeniar Tres diarios diferentes Porque la película Era una especie De confusión completa Así que finalmente Decidí Digamos Traducir los diarios Del sueco al castellano Primero recomponerlos Después traducirlos Para filmar Para tener una idea Digamos Como si fuera una especie De columna vertebral De la película Y luego Volver Digamos A traducirlos Al sueco Para que alguien Los pudiese relatar Para la película En sueco Entonces Me pareció Que entre Entre la película Antigua Entre la posibilidad De volver a los lugares Y poner en tensión Ese pasado Con ese presente Y los diarios Había algo Que seguramente Iba a ser la película Pero esa era una idea Previa Antes inclusive De ir al lugar La primera vez Luego Bueno Es un documental Y entonces Hay algo ahí Que es inficcionable Y quiere decir Hay algo que empieza A suceder Con el movimiento Que uno mismo hace Para con las personas Y las geografías Que es como La potencia Digamos Del documental Todo eso Que uno pensó Como posibilidad Hay que ver Que es exactamente En los hechos Porque digo El hecho Que nos hicieran A nosotros Ustedes son blancos Que es lo mismo Que decían En aquel momento Es una cuestión Muy potente Para uno No escuchar La palabra blanco Sigue siendo Una palabra Muy fuerte Aunque después Eso se recompone Cuando entra En una especie De particularidad Las relaciones Dejan de ser Generales Y se vuelven Particulares Eso se diluye Pero siempre Está la idea Ustedes no son Nosotros Y esa es la película También No son nosotros En un tema De idioma En el tema De la lengua En el tema De la religión Porque lo dice La Biblia Es un cuento De nombre blanco Todo Claro Es una Otredad completa Pero en esa En esa genidad Digamos Hay algo Que siempre Quiero decir Hay un reconocimiento Así como a uno Le interesan ellos A ellos Les interesa a uno Digo ¿Por qué ustedes Vienen acá A filmarnos A nosotros? Nosotros preguntábamos Porque nos interesa No lo interesan ustedes Pero digo Ellos se sienten Muy reconocidos En ese sentido Porque alguien Que no tiene Ninguna especulación Económica Nadie va a ganar Dinero Con nosotros ¿Por qué ustedes Vienen a filmar? Porque hay una especie De agradecimiento De agradecimiento Tácito Que es Ustedes vienen De interesarnos Por nosotros Pero no No se sienten De fijar al otro De alguna forma Ellos están Todo el tiempo Con una especie De resentimiento Muy fuerte Que parece Bastante sensato Ustedes vienen acá Se piden Se llevan Y no traen nada Ahora acá El movimiento Era en un punto En un punto En otro no Era el inverso Ustedes vienen A interesarnos Si están interesados Por nosotros ¿Quiénes somos nosotros Para ser motivo De interés Para alguien? Es decir En ese punto La película Es una película No tanto sobre ellos Sino con ellos ¿No? Porque ellos Se dejan Se dejan Se dejan Conmover Por el interés Que uno tiene Sin que aparezca Ninguna Especulación Salvo la de Hacer la mejor Película Que uno puede hacer Sobre ellos Pero eso es Como una película De a dos También ¿No? Donde ellos están Pero nosotros estamos Y para ellos Es importante Que alguien Venga a filmarlos Ellos entienden Que hay ahí Algún interés Genuino Por decirlo Que no viene De ningún tipo De imposición De mercado Y eso es muy fuerte También Porque ellos Hacen sentir Eso Así como lo hacen Sentir a uno Blanco No entras acá Y a las seis de la tarde Te vas También Cuando dan Dan Y eso es muy potente Porque uno No lo Uno cree que el movimiento Es de uno Hacia ellos Ven mucho menos El movimiento Que ellos Si hacen Hacia nosotros Sin lo cual Para mí No hay película Hay una película Periodística Pero no hay una película Para mí Eso es muy Conmocionante En esas En esas relaciones Que uno de pronto Teje con el otro ¿No? Y que ellos Tejen con nosotros Y en cuanto El hombre blanco Veré esto También es un poco Fuerte Porque Ella ha entrado El siglo XX Y son como Los últimos Coletazos De el positivismo Por así decirlo Porque es Es el hombre blanco Conquistando Conquistando el mundo Conquistando el mundo Como diciendo Bueno Vamos a ver Cómo es Esta otra gente Que no es como nosotros Si Que aparte es un estorbo Y aparte Es un estorbo Para el Para el El movimiento general Digamos El capitalismo Pero es una fuente De primera mano Por eso le decía A mi compañero Que las imágenes Son incunables Porque son fuentes De primera mano De quien estaba Justamente En estos últimos Coletazos Del positivismo Pero también Hay hasta una sinceridad En eso Completamente O sea Ellos son Se exponen De esa forma Como diciendo Bueno La verdad que Esta gente Es así Nosotros Los analizamos Casi De algo antropológico Si Y hay algo También interesante De lo que vos decís Que es una Expedición no científica Que es importante Las expediciones Son muy científicas Acá no hay Yo sospecho Son amateurs Parecía Son totalmente amateurs Claro No tienen ningún De hecho Cuando ellos vienen A la Argentina Su primera idea Es ir a la Patagonia Con lo cual Esto no tenía Ningún interés En particular Luego cambian De rumbo Porque alguien les habla Mal del clima De los patagonismas Y deciden Enfilar Hacia otra zona Con lo cual No tenían ninguna Especificidad Lo que iban a hacer Y lo que terminaron haciendo Sin embargo Traen una cámara Quiere decir Que en cualquier caso En cualquier geografía En cualquier situación Iban a filmar Pero no es una expedición Científica Lo cual Dota a esa expedición De otra cosa Que es la de Que se yo Que es la de los La de Ganchorena Por ejemplo Anterior Que se cita en la película Y ahí hay algo Que es interesante Porque uno sospecharía Todo el tiempo Una cosa muy racista Que la expedición No tiene Tiene por supuesto Un lugar Digamos De jerarquía Distinto Se colocan En un lugar De jerarquía Lo dicen Pero no es racista No tiene algo Hasta de aventurero De aventurero De aceptación De aceptación De cordialidad De generosidad De entender Siempre en un lugar De yo soy mejor Yo soy más importante Nuestras mujeres Son otra cosa Lo dicen ellos Especificamente Pero no tienen Ese avance Digamos Devastador Que tienen Otras expediciones Con lo cual También Quizás también Porque era sueca Que eso habría que ver También Que se destacaba Bastante En aquel entonces Suecia Por estas exploraciones Sí Los distintos Hubiera sido De alguna Que otra Nación Que no sea La suena Especulación Sí Es una especulación Yo también pienso Que hay una diferencia Ahí entre otras Con otras expediciones Y está también La cuestión De los travelores Que ellos venían A afilar Cosas que en Europa En ese momento Eran muy bien vistas Conorcialmente Digo Se daban Esas pequeñas películas Sobre lugares exóticos Que el hombre blanco Descubría Esto que vos decís ¿No? O tristemente Había los llamados Zoológicos humanos Claro Claro Discúlame ¿Por qué tanto Herson? ¿Por qué tanto qué? Herson ¿Por qué tanto Herson? Y está Parcíbal Bueno Es un cineasta Que me interesa Que se yo Pero no ¿Por qué Parcíbal? ¿Por qué Parcíbal? Mirá Parcíbal Es un invento De la película En todo caso Lo que ustedes Escuchan Sobre Parcíbal Es un invento Apócrifo Eso no está en el diario Hay muchas cosas ¿Eh? Lo puse porque Me pareció Que en ese momento En el momento De trabajar Sobre el texto Me pareció Que el texto Permitía poco cruce Con el mundo Del momento Parecía que La película Estaba muy cerrada En eso En ese grupo Entonces Me puse a pensar En algún momento ¿Qué sucedía En el mundo Contemporáneamente A la expedición? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en la Argentina? Por ejemplo Y en ese momento Descubro Que se produce La primera emisión De radio La primera emisión De radio Es la primera emisión Que transmite Parcíbal Parcíbal Entonces Entonces Me pareció interesante Porque me pareció Que tenía que ver Con la traición Con la traición De la expedición Con la aventura Pero esa música Me pareció Que la música Funcionaba bien Y Y me pareció Que la película Podía estar Como embebida De esa 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 Sí 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 Y de la expedición Bueno Me interesa El momento Donde alguien Se pierde A mí A mí me da La impresión Que Hay algo Yo se ocurrió Mientras que miraba La altura Que vos Mantenés Una Igualdad Entre lo filmado Por los suecos Y vos Y no hay Una contraposición Entre tu mirada Actual Contemporánea Con la mirada De los suecos Si no se produce eso Sino que Agrega Nada más Bueno Hay discusiones Por ejemplo ¿Por qué la película Pone en el montaje A una familia Que en realidad Debería haber sido Colocada Si se hubiese Respetado la geografía Mucho después? Hay una pregunta Que la película Nosotros La hacemos a la película ¿Por qué ustedes ponen A esta familia acá? ¿Es simplemente Porque 50 años más tarde Uno perdió la memoria De cómo habían sucedido Las cosas? ¿O es porque es una película? Entonces hay que Conservar ciertas reglas Que hacen una película No la verdad histórica Por eso nosotros decimos Si Los Calermo Digamos Que la familia En cuestión Está puesta Por la película De ellos Por la película sueca En el lugar En el lugar En el lugar En el lugar Es porque ellos Quieren Darse valor A sí mismos Como expedición Y llegar a un territorio Completamente aislado Mientras que Si uno decía Ese territorio Supuestamente aislado Estaba habitado Por criollos Ya no habíamos llegado A un lugar Tan hostil Y tan aislado Y tan lejano Porque no solo había indios Sino que había criollos Y había Digamos Había otra gente Una mentira piadosa Digamos Claro Se mintieron ellos mismos Claro, claro Bueno Uno nunca sabrá Si es porque realmente olvidaron Pero eso lo olvido En todo caso Muy significativo No poner a una familia Cerca de las poblaciones Urbanas Entre comillas Que colocarlas Donde verdaderamente estaban Que es cerca de los indios Por tanto Los indios no estaban tan solos Y convivían Porque es mucho mejor Desde el punto de vista Del impacto de la película Poder decir Los indios O nosotros Que decir Los indios Y al lado Los blancos Que convivían Se peleaban Se daban de comer Compartían Claro Compartían las lagunas Compartían los pastizales Compartían los animales No estamos hablando De los indios Contra los blancos Que eso es una cuestión Interesante también Porque hay indios Contra indios Hay indios Que hacen alianzas Con el ejército Contra otros indios Digamos La historia No es tan Binaria Digamos Indios contra blancos Son también indios Y ejército Contra otros indios Ahí hay una cuestión Súper interesante Que la historiografía oficial Lógicamente Trata como de decir No, acá están los blancos Y acá están los indios No es así Claro Lo que ha hecho La expedición Fue a buscar un relato Que no encontró Fue buscar un relato Más propio Del siglo XVIII XIX Claro Algo que ya no Ya había pasado Claro Exacto Claro Ya fuimos con un equipo Muy chico Muy chico Y depende Yo te diría Porque no Los pilagas Ya hoy Son Son cosas muy distintas Están los que están Muy cerca De los pueblos grandes De las lomitas De pozo de tigre Y están los que empiezan A estar más alejados Y que tienen privaciones Mucho más grandes Que estos otros Y que inclusive Están en conflicto Con estos otros Porque los acusan No usan la palabra traidor Felicitaciones Gracias Un gusto Buenas tardes Entonces Tienen un resentimiento Muy grande Contra esos otros pilagas Que están más cerca De las poblaciones grandes Que van a la escuela De los blancos Que ya tienen una relación Digamos Los chicos no hacen eso No hacen esa resentida Eso viene de los padres A los chicos Cuando van Van Socializan más Mucho más No importa nada Entonces Los que están en el descanso Tienen frente A esos Otros pilagas Bueno Situaciones de mucho conflicto Que cuando tienen que tomar Resoluciones Como pueblo pilaga Que está compuesto Por 22 comunidades diferentes Cada uno piensa Cosas diferentes Y necesita Cosas diferentes Bueno Ahí es muy ríspido Siguen siendo una federación Pero esa federación Al interior Tiene muchas Muchas Desavenencias Con respecto A muchísimas cosas Lo que yo necesito No es lo que necesitas vos Entonces pido Lo que necesito yo Y eso a veces Cuando hay que pedir Una sola cosa Hay que entrar a discutir Quien pide que cosa Quien pide que Es muy complicado Eso Pero porque ustedes No tuvieron problemas Nosotros La primera vez Que nosotros llegamos Yo les pedí De filmar Y ellos me dijeron Vamos a hacer una asamblea Entonces yo les dije ¿Puedo filmar la asamblea? Y me dijo Si volvés a hacer esa pregunta Te vas ya Bueno Esperemos Entendí Me quedo fuera Salieron a los Veinte minutos Y me dijo ¿Puedes filmar? Yo no pregunté más nada Porque dije No quiero saber Me dejaron Así que yo voy Y voy a filmar Este Y filmé Pero No tuve No al revés No tuve ningún inconveniente Al contrario Al contrario Había una especie Como de De cercanía Muy fuerte Que yo no sé muy bien Por donde voy Yo creo realmente Que hay algo Que el cuerpo a cuerpo El documental Que es que uno No manda a nadie A hablar con la demás Soy yo Voy Me decís que sí Me decís que no Pero soy yo con vos Uno una vez me dijo Te voy a decir que sí Te voy a decir ¿Por qué te voy a decir que sí? Porque te sacaste Los anteojos para hablar Yo me quedé duro Porque yo no tengo Ese diccionario Yo hablo con el otro Porque no lo veo Claro No eran anteojos de sol No Yo no me estaba escondiendo Yo simplemente Que no lo veía de cerca Entonces bueno Me pongo para verlo mejor Nada más Pero ese dato Digamos Poder pensar Algo que uno no puede hacer Que es poder pensar En los términos del otro Uno piensa En lo que uno cree ¿Qué? Por ejemplo Las imágenes Ellos no tienen ninguna relación Con las imágenes No Yo pensaba todo el tiempo Que las imágenes Las fotografías Iban a producir En ellos una emoción No les decía Nada de imagen ¿Por qué yo pensaba Que la imagen Era algo Que te doy a vos Y te pones a llorar Porque es tu Para ellos Eso no produce nada No tiene relación Tiene una relación Con la tradición oral Pero no con la imagen La imagen es como nuestra Entonces todo eso Era todo el tiempo Decir Callate Callate Aprendí a callarte Aprendí a escuchar Pregunta por qué Cómo De qué manera Pero tratá de ver Si podés evitar Tu término Para pensar al otro Porque no lleva A ningún lado Y me bloquea Bueno En algún momento Lo dicen Claro Hay que callarse Ellos tienen La virtud de escuchar De alguna manera Lo dicen Lo dice la chica Esta Es muy interesante El tema de la lengua Tremendo Sí Como ellos Yo creo que cuando La presencia de ustedes Les recupera un recuerdo También De alguna manera Ellos se conectan Con esa raíz Más antiguo Y esa impresión Ahora Es paradójico Eso también Porque uno dice Bueno El hombre blanco Tomado genéricamente ¿No? Uno podría decir Bueno Masacró Esos pueblos Pero el hombre blanco También le permite Ahora Tener Jitura Con lo cual Gran parte De la cultura De ellos Se puede sostener En el tiempo Es decir Hoy por hoy Esta chica Que aparece al principio Que es una Linguista extraordinaria Es la que Arma un diccionario Es decir Los chicos Pueden ir a la escuela Y poder Aprender a escribir En pilagas Cosa que no se podía Hacer hace 40 años De alguna manera También ella va Recuperando La mutabilidad De esa lengua Desde la parte antigua A la parte moderna Claro Pero es muy extraordinario Eso porque es paradójico Uno diría Bueno no El hombre blanco Solamente produjo Lo que produjo No dice No Momento Ella fue capaz Ella y otra gente De armar Un diccionario Con el cual Los profesores Los maestros Pueden ir a lugares Las necesidades de escribir Y que esa lengua Conserve algo Que de lo contrario Dentro de no sé cuánto tiempo No soy un futurologo Pero se perdía Y eso es muy impresionante Es muy emocionante Eso también tiene que ver Con lo no binario No somos Sí Exactamente 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 Pero es muy extraordinario ¿No? Yo creo que es la iglesia Que produce lo que produce Y al mismo tiempo Es el lugar Donde ellos se defienden Claro Donde la masacre Inminente Donde voy A la iglesia Y empiezo a bailar Como ellos Y entonces Pero es una especie Como de mezcla Entre la Entre lo mundano Que dice este personaje Dice la iglesia Que se llama Esto y lo otro Y esos cruces Híbridos Donde En realidad Se está jugando Tu supervivencia Donde decís ¿Dónde querés que vaya? Abajo del árbol Voy a la iglesia A los hombres Que de alguna manera En ese vacío Tuvieron una respuesta Sí Y hay que ver Los lugares donde están Yo te digo Yo soy ateo Pero yo estuve No ahí Pero En otra tribu Que se llama Nibakle Muy cerca Hay que ver Que son los misioneros Alemanes ahí Donde están Hay que sacarse El sombrero Mira que yo no tengo Ningún Pero me conmueve Completamente Y no creo Necesariamente No importa Digo el trabajo 45 grados de calor Sin agua Digo hay que hacer Ese trabajo Es extraordinario Uff Es una Volvación Sí Sí Es una confianza Digamos En algo Que uno no ve Pero es muy impresionante Muy eleccionadora Uno aprende a callarse Exactamente Bueno Te agradecemos mucho Muchas gracias Gracias por haber venido A ver así Porque en En televisiones Por más televisión Que no tenga Mejor Sensorialmente El sonido De la película Se pierde Completamente Entonces En un momento Te voy a decir No les demos link Que vengan a ver La película Como una especie De decir Por favor Veanla acá Después digan Lo que quieran Pero veanla acá Porque si no Tenemos la sensación Todo el tiempo De que lo que uno hizo No suena Que el bosque no suena Que las cosas no suenan Es horrible El tigre Los sexos Cuando muestran Esa imagen Hasta que Te te da La sensación De que te están picando Que te está mirando El tigre Bueno Pero ellos son ellos Esa relación Que ellos tienen Donde ellos dicen Ellos creen que Los animales son humanos Tienen una idea De la humanidad Que para nosotros Es completamente En lo que siga Nosotros somos humanos Y esos son animales Ellos dicen No Humanos somos todos Y los animales Nos ven a nosotros Como ellos Ellos se piensan Ellos dicen eso Los tigres se piensan A sí mismos Como humanos Y nos ven a nosotros A quien pueden comer Como animales Es un mundo extraordinario Claro Bueno En el relato antiguo Del diccionario sueco Cuando mata A la víbora Del gran guía Dice Esto es un mal presagio Claro 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 Muy tempranamente Demasiado rápido Tuviste que hacer esto Claro Y si te da Y una cosa más Me impresionó Que primero uno De los que estabas Entrevistando Te dijo El hijo perdido Creo que tenía El hijo perdido Vos le preguntaste No te quiero contar Inmediatamente contó Inmediatamente contó Sí, sí, sí El arma Yo dije Bueno No, no querés contar No cuentes Pero inmediatamente contó Contó El arma Sí, sí, sí Cómo bajó enseguida Pero no sé por qué Sí, sí Porque es inmediato Es decir El corte que hay ahí Yo me acuerdo En el montaje Fue un corte muy chiquitito No es que hubo Un largo rato Claro Decidió contar Lo que antes habían Se habían negado a contar Automáticamente Creo que fue tu actitud De respeto No sé No sé No, no, claro No se me dice No Pero digo Igual Es llamativo La velocidad Con la cual Él cambia de opinión Tan rápido Eso es lo que más Me interesa más eso Que el relato No me parece extraordinario Pero digo El momento En donde Toma la determinación Y dice No, no Voy a hablar de eso ¿Por qué no voy a hablar de eso? Es que todo el tiempo Ellos creo que se están encontrando Con esas historias de ellos Y de sus ancestros A lo largo de la película Eso es lo que a mí me impresionó Porque es un paralelismo Que hace esto En aquella expedición Pero también Digamos Eso Visto desde nosotros El hombre blanco Sí, claro Que es el único lugar honesto En el cual yo puedo hablar Yo no me puedo meter En la posición de él Ellos dicen encontrarse Con su país Y eso es lo que me parece Es un gran tema El problema de qué hacer Con eso Con ese mundo Es un problema Tremendamente complicado Bueno, muchas gracias Gracias a todos No, a ver si ustedes pueden ver Gracias a todos Gracias a todos